Como un perro me has traído Como un perro enloquecido Quieres manipular mi vida Me tienes bien tomada la medida Reconozco que me excitas Pero te pasaste de pistola Me quieres encadenar a tus caprichos Encadenarme a tus pies A tus partes y a tu pie Como un perro me has traído Enloquecido Como un perro me has traído Enloquecido No sé si soy un masoquista O solo tu mascota favorita Pero siempre que te veo Me haces feliz Venir, 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 venir Como un perro a tus pies Como un perro me has traído Enloquecido Como un perro me has traído Enloquecido Enloquecido Tengo que romper cadenas Tengo que romper cadenas Como un perro me has traído No soy tu perro, busqué tu perro, no soy tu perro, no soy tu perro, no soy tu perro. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y sígueme en las redes sociales como Facebook e Instagram. Gracias.